Bienvenidos chicos a mi canal, lo que voy a hacer en este vídeo es reconstruir al Newcastle Ya sabéis que, bueno, va a ser comprado el equipo por un jeque Aún no se ha confirmado, creo, pero va a aportar mil millones de euros ese jeque Está forradísimo, está más forrado que el jeque del Manchester City O sea que va a ser el equipo que va a tener más dinero superando al Manchester City Creo que superando al PSG también, así que va a ser una locura Y bueno, aquí he seleccionado a algunos jugadores que podrían llegar, al principio habéis visto a Cavani y a Vidal Que están sonando mucho para este nuevo Newcastle Pero bueno, veremos a ver qué pasa, yo he seleccionado también a algunos por mi cuenta Ya que Cavani se retira y no puedo ficharlo, al igual que Vidal Y pues he seleccionado a jugadores que podrían llegar, ¿vale? Vamos a intentar fichar jugadores que sí que podrían llegar en la vida real, en cierta manera, ¿vale? Entonces, primero vamos a crear un equipo que pueda competir para llegar a Europa, ¿vale? Europa League o Champions Para eso, pues me fijé en Gareth Bale Me fijé, en este caso, en Rafinha también, que podría llegar Modric, que a pesar de ser un gran jugador, pero ya tiene su edad Y creo que podría acabar su carrera en un gran equipo, con un gran contrato Entonces, William también creo que puede ser una opción Griezmann, lo he puesto ahí, pero lo veo bastante improbable Aunque suena mucho Griezmann Para que pueda recalar en el Newcastle Solo son rumores Pero no creo que Griezmann acabe en el Newcastle, ¿vale? Rakitic sí que es posible que pueda acabar en el Newcastle ¿Por qué no? Rakitic creo que va a abandonar el Barça esta temporada Al final de esta temporada ¿Por qué no? Salomón Rondón, rescatarlo desde China Creo que también Coutinho También tiene un futuro incierto a Coutinho Entonces, ¿por qué no? Si el Newcastle le ofrece un gran contrato Podría llegar Rakitic, Coutinho Saint-Maximin va a ser mi extremo izquierdo Gareth Bale Sería el extremo derecho Y ahora, pues Quería buscar también a jóvenes promesas Yo creo que el Newcastle tiene que ser una mezcla Entre jugadores con experiencia Y también jugadores jóvenes Más los que ya están Como Saint-Maximin, etcétera ¿Vale? Así que Me fijé en Lair Ethan Lair Del Manchester United Y además Me fijé en Adama Traoré Para ser el sustituto de Gareth Bale En la parte derecha Creo que Creo que quedaría un Newcastle bastante competitivo Sobre todo en las dos bandas Con Bale y Adama Traoré Por la izquierda Saint-Maximin O en este caso Almirón Que también puede jugar por la izquierda Aunque es extremo derecho Medio derecho La defensa no la voy a tocar mucho Lo que sí que cambié Fue la formación Para acomodar a Filipe Coutinho Puse esta formación ¿Vale? Con un MCO y dos delanteros Dos medios muy abiertos Que serán Gareth Bale Y Saint-Maximin Y un medio centro como Rakitic Pero también Voy a confiar en este caso En Longstaff ¿Vale? Que también es un gran jugador El Newcastle tiene una buena base Pero lo que le hace falta Es jugador Algún que otro jugador De gran calidad Para dar el pequeño salto Para entrar en Europa ¿No? Y creo que en las dos Tres primeras temporadas El Newcastle va a tener que hacer eso A pesar de que tenga dinero Pero va a tener que Que intentar pues eso Entrar en Europa Y ir fichando jugadores De menor renombre Aunque tenga el dinero Para fichar a Messi Neymar y Mbappé Pero no lo va a poder hacer Pero poco a poco ¿No? Entonces es igual A lo que hizo el City Que poco a poco fue fichando Hasta ya Pues convertirse en un equipo grande Y poder fichar A los mejores jugadores del mundo Entonces Cuando ya el Newcastle Estén Champions Y disputando Champions Habitualmente Y ganando Premier Etcétera Entonces ya podrá Fichar a grandes jugadores ¿No? Almirón Ahí tenemos Coutinho Saint-Maximin Joelinton Y Rondón Arriba Me haría falta otro Nuevo delantero ¿Vale? Para complementar ahí Con Joelinton Y Rondón Y bueno Pues ahí estáis viendo Que cada jugador Ya tiene su sustituto Saint-Maximin Almirón Bale En este caso Adama Traoré Eza Ler El lateral derecho Quizá me haría falta Un lateral izquierdo Tenemos a Lejeun Y el Estelles Que van a ser Los dos centrales La defensa no la voy a tocar mucho Solo he tocado los laterales Aún faltan Algunos retoques Necesito fichar también A un portero ¿Vale? Voy a fichar a un portero Y además Voy a fichar a un delantero Así que No os hace falta retocar un poquito Para poder llegar A zona europea Entonces No sé vosotros Que pensáis Sobre estos fichajes Si creéis que son realistas No son realistas Dejadme vosotros en los comentarios Pues cuál Sería vuestro 11 En este caso Vuestro Newcastle Dejadme el 11 En los comentarios A ver ¿A quién ficharéis vosotros? Para el lateral izquierdo Me fijé en Target El jugador de la Aston Villa Que a mí personalmente Me gusta bastante Ahí estáis viendo Que aún tengo 699 millones ¿Vale? Nos reunimos con Target Lo fichamos Y ya tenemos a Target Para ese lateral izquierdo ¿Vale? Ahí lo tenemos 78 de media Y luego Pues vamos a por el portero Que me fijé En Maximiliano Un portero Con mucha proyección Y además Tiene que fichar esto El Newcastle No puede basarse Solo en jugadores Con experiencia Tiene que haber una mezcla Es mi punto de vista No sé vosotros Que pensáis Y luego Delanteros Estoy buscando un delantero Gonzalo Iguain Es un jugador Que podría llegar también O sea ¿Por qué no? Ha jugado en el Chelsea Bueno Está jugando en Italia Ha jugado en muchos equipos También me fijé en China ¿Vale? En rescatar jugadores Que se fueron a China Miranda Oscar Por ejemplo Que estuvo en la premia Estuvo en el Chelsea Y creo que sería una gran adquisición Para el Newcastle Y además de realista Hígalo también Sería un buen jugador Para el Newcastle O Rebic También Creo que Serían delanteros Que podrían llegar A Newcastle No lo veo nada Nada irreal Creo que son jugadores Que podrían llegar ¿Vale? En Newcastle Les podría ofrecer Un gran contrato Sobre todo A los jugadores Que están en China Actualmente Que cobran bastante bien Pero Newcastle Ya podría competir Contra esos contratos Multimillonarios Que tienen Oscar Hulk Por ejemplo Etcétera Así que Oye No estaría mal Rescatar a jugadores De China En Newcastle Formaría un gran equipo Imaginaos Con Hulk Con Oscar ¿Vale? Con Miranda En defensa A pesar de que sea Un poco veterano Yo creo que estaría Bastante bien Van de Beek También lo seleccioné Guedes también sería Un fichaje realista Ojo Porque En Newcastle Yo creo que Va a poner Su punto de mira En equipos medios Tirando altos Pero no en equipos grandes Y estos jugadores Son más propensos A salir ¿No? Tipo Guedes Que juega en Valencia Imaginaos que llega En Newcastle Le ofrece a Guedes Un contrato Brutal Y Guedes Yo creo que No va a decir que no ¿Vale? Si cobra el triple Que en el Valencia Es muy probable Que Guedes Abandone El Valencia Entonces Creo que es un fichaje Sería un fichaje Bastante realista Hulk Ahí está Ahí lo tenemos Pero la puta Es que se retira Así que Pues así Me quedaría Más o menos El equipo ¿Vale? No sé si Este equipo sería Para dos o tres temporadas Porque evidentemente En una temporada En Newcastle No va a fichar A todos estos jugadores ¿Vale? Porque Coutinho En este caso Rakitic Ravik Todos estos jugadores A pesar de que Lo puede fichar El Newcastle En una temporada Pero yo creo que Esto sería poco a poco Gradualmente ¿No? Entonces Pues bueno No sería todo En una temporada Fijaos Esanler Cesión Adama Traoré Llegó por 42 millones De euros Luego tenemos ahí A Coutinho Por 42 millones Llegó Rondón Por 0 euros Rakitic Por 17 Gareth Bale Por 23 millones La verdad es que Que bueno Muchos de ellos Bastante baratos Ahí tenemos a Félix Coutinho En el debut Contra además El Manchester City Los dos equipos Más ricos De Inglaterra Y posiblemente Sean Los dos equipos Más ricos Del mundo ¿Vale? Entonces pues bueno Ahí tenemos a Rakitic Talget O sea ¿Os imagináis Lo que puede hacer El Newcastle? O sea Es que puede ser Una auténtica locura Con mil millones El dueño El jeque Que quiere comprar El Newcastle Es que tiene Muchísima Muchísima pasta O sea Es que No podéis ni imaginar La pasta que tiene ese hombre Y el Newcastle Se va a convertir En el equipo Más rico del mundo Esta filosofía A mí no me gusta No me gusta Esta filosofía De De aportar dinero Y comprar A todo lo que A todo lo que se mueva A todo lo que tenga calidad No lo veo No lo veo Demasiado bien ¿No? Esta filosofía Este Este tipo de Proyecto ¿No? Ahí tenemos el gol De Coutinho Marcando en su debut No sé vosotros ¿Qué pensáis? Sobre esta filosofía ¿La veis bien? Esto no garantiza El éxito Para mí No garantiza El éxito Fichar a Coutinho Rakitic Si que te Te puede ayudar A mejorar El equipo ¿Vale? Pero no te garantiza El éxito Si no Fijaos el PSG ¿Vale? Que aún no ha ganado La Champions Con un equipazo Que tiene increíble Ahí tenemos al City Sí señor Y aparece Maximiliano Que gran portero De verdad Fiché a Maximiliano Y la verdad es que Brutal Mira esta parada Que me hace aquí Gran actuación También de target En este partido Aquí pues Intenté meter Al Mirón También También utilicé A jugadores Que ya estaban ¿Vale? Como Sein Maximiliano Almirón Etcétera Les Telles Que fue el titular Adama Traorey Lo metí Menuda potencia Que tiene el hombre Ahí por la banda Súper rápido Y creo que este equipo Perfectamente Podría llegar a Europa League Ahí está Salomón Rondón El venezolano Y Coutinho Siendo el nuevo líder Del Newcastle Al final Pues La temporada no acabó Porque aún quedaban partidos Para acabar Pero bueno Estábamos ahí luchando Por la sexta plaza ¿No? Intentando entrar ahí En la sexta plaza Por lo tanto Es un equipo Que podría competir Para llegar A Europa League Así que Bastante contento El equipo que me quedó Este equipo se haría En dos temporadas Más o menos Pero sería un equipo Para competir Y entrar En zona Champions O en zona De Europa League Mejor dicho Porque la Premier Es una liga muy complicada Y sería bastante complicado Llegar a zona Champions ¿Cuál sería vuestro once? Si tuvierais mil millones de euros Un saludito a todos Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós